La carabina M1 es un arma semiautomática ligera, desarrollada en Estados Unidos durante la década de 1930 y ampliamente utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñada por David Marshall Williams, la carabina M1 surgió como una alternativa más compacta y fácil de manejar que los fusiles de combate estándar de la época. La necesidad de un arma más pequeña y versátil surgió del deseo de mejorar la movilidad y la capacidad de reacción de las tropas en diferentes tipos de combate. La M1 era capaz de disparar en modo semiautomático, lo que permitía una cadencia de fuego más rápida en comparación con las armas de cerrojo y era especialmente adecuada para oficiales, artilleros, comunicadores y otro personal militar que necesitara un arma de fuego más pequeña y fácil de transportar. Los paracaidistas estadounidenses valoraban la M1 por su tamaño compacto que facilitaba el salto y el transporte en el campo de batalla.